¿Qué tal? Nosotros somos guapayasos y horripicosos Y nos vemos este 10 de noviembre a las 7 de la noche en Central y Chuburusco Para la encendida del árbol navideño Ven y diviértete con toda la familia Además canta los viñacicos con guapayasos y horripicosos Y ven a tomarte una foto con nosotros Así que no se lo pierdan porque va a estar Guapa Genial Ahora desde tu celular Ahora desde tu celular Checa nuestras entrevistas Promociones Y lo más nuevo que toda la comunidad radio Tiene para ti Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook Comunidad Radio Y nuestro canal en YouTube Comunidad Radio TV Comunidad Radio Toda música